Jesús, te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Jesús, te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Escuchando tus palabras Algo nuevo nació en mí Es que nunca nadie nos había venido a hablar así Ahora veo claro La verdad está en ti Jesús, te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Hoy he visto cómo se aman Los que viven junto a ti Hace tiempo que sediento Había querido amar así Ahora siento que tu amor Tiene hasta mí Jesús, te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Jesús, te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Quiero quedarme contigo allí Quiero quedarme contigo allí Quiero quedarme contigo allí